Música Estamos con Liri Berido, la manager, la chief manager, el CEO de Faro del Alma, CEO, en este caso no es CEO, es CEO. No es manera de llevarse bien, esa no es manera de llevarse bien. Queda, queda, ya está Lili, de acá al infinito, seamos al infiniti. Tango, te hago así para la música, uno, dos, track, uno, dos, tres, cuatro. Faro del Alma, un programa de enfermos que derrochan salud. Es de locos. Es de locos. Soy Javier Lombardo y solamente quería decirles una cosa muy simple. Que la vida es un misterio, de verdad. Hace pocos años, cinco o seis años, me enfermé de Parkinson. Estaba trabajando en televisión y esa enfermedad que yo creí que en un principio era la tragedia de mi vida, que se había acabado todo, que se había terminado mi, entre comillas, mi carrera. No me gusta decir mi carrera porque no hay ninguna carrera. Pero hoy se convirtió en un lugar donde, en un viaje hacia maravillas insospechadas que derivaron en un montón de cosas que no hubiera hecho jamás si hubiera estado sano. Y quiero dedicarle este pequeño mensaje a la gente que se enferma todos los días, a aquellos que se enfermaron y se enfermarán. Y a mis hijos y a todos los que creen que la vida es algo más que comer, beber y comprarse cosas. Todos los que estamos en esto estamos, por alguna razón, por algún sentido, de trascendencia. Y simplemente decirles que la enfermedad no es el final de nada, sino que puede ser el comienzo de un periplo maravilloso. Bueno, voy a leer un poema que se llama Uno. Es del grupo de los poemas del Parkinson, de mi libro Poemi, y dice así. Cayó un rayo y prendió fuego todo, el asombro, la calma, la alegría. Cayó un rayo mientras soñaba cielos, azules, infinitos, luminosos. Cayó un rayo en mi noche estrellada, incendió la noche y apagó la luna. Cayó un rayo como una serpiente, con lengua venenosa y ojos fríos. Un rayo que no sé de dónde vino, y me partió la vida en mil pedazos. Cayó un rayo un día para siempre, y hoy sois cenizas que quieren ser ave fénix. ¡Gracias! Gracias.